A ver, aquí que dice meados, hive, banal, no sé qué es meado, clic derecho, no pasa nada, oh, me pican. Y comenzamos con un nuevo capítulo aquí en la vida del ingeniero, o en este caso del Doctor Intense. ¿Novedades? Pues, ninguna. Solamente he almacenado las cosas y, bueno, para hacer espacio y poder ir a las siguientes misiones. Así que, comencemos. Veamos qué nos depara hoy. ¿Qué es esto? Ya tengo muchos clics aquí para llegar al último capítulo, ¿ah? ¿Qué ha pasado? A ver, hoy, capítulo 32, vamos a probar el Scoop y también vamos a hacernos la armadura, no sé cómo se traduce eso. Tanet, la armadura se hace con esta de cuero seco. Y bueno, aquí tenemos el Scoop que ya lo vimos, lo construimos en el último capítulo. Scoop. A ver, la armadura, ¿por qué quería hacer la armadura? Pues, porque si revisamos el libro de misiones, aquí, en la era de piedra, la última misión que nos falta es esta. Listos para el combate. Donde se tiene que hacer toda la armadura de este cuero seco sería. Así que, vamos a hacerla. Vamos allá. Hacemos, a ver, yo creo que era así el casco. Perfecto. Las piernas. Estas son las botas. El pantalón es así. Y el chaleco. ¿Así? No. ¿Así? ¿Así? Ahí. Completada la misión. Nos dan pan. ¿Qué es? Molás. Molaces. Molás. Y completamos toda la era de piedra. Veamos. Así nos vemos ahora, ¿no, verdad? Con la armadura de Flint. Veamos si nos quitamos esto. Y nos ponemos la de acá. Pic. Pic, pic, pic. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es esto? Estoy como un café. Pero, oh, pero si miren acá abajito en la barra. Aquí, lo estoy apuntando. A ver, por aquí. La barra de armadura es más que la de Flint. Ah, por cierto. Claro, pues. Si yo no, si voy a tener esta armadura por aquí. Me parece que hay una... A ver. Un lugar para poner armadura. El armor stand, claro. Y ahí ahora el este era con palitos así. ¿Lo que era ahí? No, ahí. Perfecto. ¿Dónde ponemos la armadura legendaria? ¿Ahí con la lava? No, 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 no. Ponerla aquí. Si no, deja ver. Oh. ¿Y si la quiero coger? Ah, sí, la cojo nomás. ¿La cabeza? Ah, ya. Perfecto. Hola, Intense. Veo doble. Bueno. Oh, ya se hizo de noche. Y si se hace de noche, pues. Como voy, ingeniero. A descansar. Ahora. Vamos a ver qué es este scoop. Aquí dice. Rompe. Como es. Paneles de abeja. Y colecciona las abejas. Hmm. No. Me parece que por aquí vi un panal. 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 No, panal. Panal. Aunque también decía que podía capturar mariposas. ¿Qué hago con esto? No, no. Sé libre. ¿Dónde se ponen las mariposas? No, no, no. Bueno, ya habrá que coleccionar cada una, como los Pokémon. Uy, no se gasta la ala esta. Bueno, para reducir el lag. Todas tienen nombre ve, alas azules, coma, cebra, mandarian, citrus, a ver, pero que hago con las mariposas, que pasa si pongo aquí butterfly Portable analyzer Ah mira, no hay tantas mariposas, si hay, pero, a ver, butter, si le hago clic, puedo hacer un libro con las mariposas, por este hermano, con cualquier mariposa, y esto que es, y según esto necesitaba yo un libro Un libro, y ponía el libro como la mariposa, la monarca O sea, es el manual del Forrester ¿Y esto qué me dice? Este ya lo había hecho No, ajá Bueno, asumo que esto es para cosas, la verdad, y este Portable analyzer Ningote de tin Y un diamante ¿Y para qué es esto? A ver, a ver No entendí muy bien Pero al parecer Es como Pokémon, es para coleccionar especies Y tenerlas ahí ordenaditas y saber cuál es cuál y eso Así que, a ver, vamos a ver Tenemos que hacernos uno de estos, ¿no? Por aquí, dos Vamos a hacernos dos cofres Para almacenar todas las mariposas Bueno, ahí están las mariposas Vamos a poner, ¿dónde iré un cofre bueno? Porque acá está la cocina, aquí está la granja Los árboles Venga, las ponemos aquí Listo Le ponemos ahí todas las gestas Las mariposas Y el Pokédex Digo, el libro Bueno, entonces Mariposas Bueno, al menos ya Creo que está al menos lag, ¿no? ¡Ja! Cuidado, cuidado, se cabe ¡Oh! Se desmaterializó ¡Ahí! ¡Vení! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, se cruzó! ¡Bien! ¡Hola! ¡Oh, he tenido aquí una granja sin darme cuenta! A ver Necesito ordenarlas por colores A ver, bueno No me vamos a pasar todo el capítulo Todas las mariposas Aunque bueno, técnicamente No sé si se puede o no Vamos a ver ahora un panal de abejas Ya, ahora sí Aquí, justo aquí A ver A ver, maletín ¿Todo bien? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Maletín, maletín ¿Y si le damos a maletín su maleta? A ver ¿Qué es que dice? Meados Hive Banal No sé qué es meado Clic derecho No pasa nada ¡Oh! Me pican Me están siguiendo las abejas Me siguieron las abejas ¿Y ahora cómo hago? A ver Porque aquí dice Rompe el panal Y colecciona las abejas Colecta las abejas Y como caramba Hago eso Si no deja Si le pego Si le pego el panal Me salen a atacar Voy a ponerle un fuego ahí abajo Y ahora ¿Cómo capturo las abejas? Vamos a leer lo que dice la introducción Bueno Lo que decía aquí La introducción Es que Si ya colectamos Todo lo que dan las abejas Vamos a tener Buenos hitters Un buen loot A ver Lo que dice en esta página Es Bueno Unos peligros De las abejas Que hay cinco tipos de colmenas Y una más Que no quiere hablar aquí el señor No sé por qué Este Que se las encuentra más fácil en la noche Y que Podemos Conseguir una abeja reina O algo así Con el loot que deja Y con esta abeja reina Podemos crear Toda una colmena Y virtualmente infinitas abejas Oh Smoker A ver ¿Qué dice aquí? Ya claro Aquí dice que No se puede romper Las panales Sin Haber usado el humo Este Que tranquiliza las abejas Las abejas ¿Verdad? Y bueno Y el scoop Ah ya Parece que cuando se le echa el humo Salen las abejas Y ahí se capturan Con este item A ver Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer el smoker Era Acid Ahora Y el tin Perfecto Y smoker ¿Y cómo hago esto? ¿Hay que rellenarlo? ¿O cómo? Dice Calma las abejas Oh Lo estoy usando Pero ¿Qué es esto? Es como rápido y furioso A ver si Oh Vení A dormir Vamos a ver ¿Cómo funciona esto De las abejas? A ver Vamos Abejas Segundo intento Tududú Oh Pero Estoy echando el humo Así no es Y que Ahora rompo Ah, mira, ya no hay Ya no hay abejas aquí afuera Y ahora que hago clic derecho Princesa Y esto creo que es miel Esto no es aquí ¿Qué es esto? Y ahora Acabo con esto A ver, yo creo que vi otro panel cerca Uno blanco, me parece Ah, no, del mismo A ver Hay que primero afumigarlas así De ahí las abejas Se meten en inglés, se adormecen No sé bien cómo funciona Todo un buen rato ahí No, todavía sigue, todavía sigue Y ahí parece que Oh, no, maletín Parece que ya no hay Y ¿Qué me dieron? Me dieron Otra princesa Debe ser la reina, ¿verdad? No A ver Print Pero si esto es todos los colores Ah, parece que diferentes Que sea, diferentes cultivos Son genomas O hay que ir cazando y cazando Ah, esto es lo que decía el libro Que hay Combinaciones que no se consiguen Hay genes que no se consiguen Sino que hay que mezclar Pero Mira que tengo la abeja ¿Dónde la pongo? Nos dirá el libro la respuesta Casa de las abejas A ver ¿Qué dice? Madera Y un slab Y un comb ¿Pero qué dice aquí? Bueno Aquí solamente dice que Así se crean Como una colmena artificial Con una miel Comienzan a Crearse las abejas Ahí Es esto A ver Entonces era un slab ¿Verdad? Así Esto iba acá Así Y uno de estos Si no, ¿verdad? Ahí Y ahora que solo lo pongo Vamos a ponerle aquí en el árbol Oh No queen Y necesito esto El analyzer Yo soy ahora Ya le meto el drone nomás Drone ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dice no hay cielo Madería No planta No es brillante Es lo suficiente Y ahora Me viene una reina No Las plantas Por acá tengo plantas Cerca del portal No se me van a ir después Ah no Porque Las abejas no funcionan así ¿Verdad? A ver ¿Qué tal si pongo El este por aquí? Aquí Pero Pero ya puse el drone A ver Misión del día Buscar un drone A ver ¿Dónde hay panales? Ok A ver Por aquí Vemos Por aquí Esta gallina No pone muchos huecos Aquí Oh Vine Oh Vine el 6 de abril Ya era hora De venir otra vez Pegasón Ahí Entonces Colmena Extraída Quedamos hoy 22 Abril 2020 Abril No, ¿verdad? Perfecto Ponemos el Ahora sí Fumigamos el área ¿Qué? Cancel Fumigamos el área Ya, ya no hay Fumiga más Usamos el scoop Y Me llevé con toda mi planta Hay una reina Y una princesa Bien Creo que con la reina Ya se puede Si no Lo podemos Bien ¿Qué hacemos? Pegaso Buscamos una Una más Tú dime Uno más Ya, bueno A ver Pegaso Quieto Fumiga Fumiga Cuidado Pegase el humo Fumiga Fumiga Tenemos aquí Princesa Queen Princesa Otra princesa Perfecto Bueno, yo creo que es suficiente Y nos regresamos Vamos Vamos Pegaso Ojo Bueno, vi otra 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 Otro enjambre Así que Ya que estamos en estas Pumiga Bueno, si vieron Cómo se regresó Esa abeja Estas son las materias Que aún no le dicen Que va a haber En la ingeniería Que dice aquí Princesa Princesa Otra princesa Y tú Pegaso Que cogiste Que Pegaso Me le dio Ay, hay hierbita Está bien Ya Me estoy Fuc Pegaso Pegaso Cuidado Que aquí Hay plantas peligrosas Y no queremos Que a nadie le pase Algo malo ¿Qué hace por acá Un cangrejo? A ver Ahora sí Con una reina No puede fallar Princesa Queen Y ahora Ah, mira Ahí aparecieron Y notan las alarmas Se gasta Se gasta Parece que comenzó a salir aquí Miel Miel, ¿no? Pero Pero ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? Esperamos un rato Y averiguamos A ver Lo que el libro dice Es simplemente Que espere Que espere Porque ya La abeja Reina Va a hacer su trabajo Va a dar Miel Va a dar Las abejas Princesas Y las abejas Príncipe Para hacer Nuevas abejas Reina ¿Se vieron? Ahí está la miel Y toda la vida Va a hacer eso Y Así que simplemente Nos dijeron Que Esperemos Dejaré esto Por aquí Y mire lentamente Y bueno Aquí seguiré Yendo a cazar Más abejas Y todo Y a revisar Un poco Esto ¿Sí? Así que Ese ha sido Nuestro capítulo De hoy Sencillo Tranquilo Nos hicimos Este traje Que parece Que defiende Un poco más Y Capturamos Mariposas A ver Una mariposa Por aquí Vamos a ver Capturamos Unas mariposas Que van a ser Como Pokémon Parece Y finalmente Hicimos Una colmena De abejas Así que Sin más Que agregar Intense Se despide Hasta la próxima Chao A ver Veamos Que pasó Que pasó Con El panal De abejas Entonces La abeja reina Desaparece Nos da Dos drones Que serían Los príncipes Y una princesa Medio Ponemos aquí La princesa Falta Dron Dice Lo ponemos ahí Hacen lo suyo Dándolo todo Y Se hizo reina Ah mira Le salió Un Como sería Una corona Y Comienza El ciclo De la vida Otra vez De la vida De la vida ¡Gracias!